A ver si performes, que no se ha estonado. Bixi que huerta. Yo lo agarro. Yo lo agarro. Yo lo agarro. Yo lo agarro. ¡Ari, ari, ari. ¡Buscatuda! 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 ¡Oye! ¡Ole! ¿Y el pan? ¡Eso! ¡No hay pan! 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 ¡Oye, qué mustillo! ¡Déjame! ¡Lan está! ¡Buscatuda! ¡Oye, buscatuda! ¡Ya está! ¡Buscatuda! 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 ¡Buscatuda!